Información en vivo desde San Martín y carretera Fernando Belaúnde Terry se hunde en el tramo de Moyobamba a Tarapoto. En horas de la mañana nos reportaron el hundimiento de la carretera Fernando Belaúnde Terry en el kilómetro 580 y 200 a la altura de Churuyacu en el tramo de Moyobamba a Tarapoto. Los vehículos menores pueden continuar su ruta por Chanao entrando hacia Lamas. Señores transportistas y pasajeros toman precauciones en esta información de la carretera Irsa Norte está trabajando para establecer el vehículo de la zona afectada. Esto se está dando en horas de la mañana aquí en la región de San Martín, informó Roger Rodríguez. Para exitos en San Martín 100.1 FM somos la voz de los que no tienen voz.